La policía clausuró una carrera de galgos en la zona rural de El Tío y detuvo a dos personas. Esto ocurrió en La Cortadera, donde había una concurrencia de unas 400 personas aproximadamente. Pasada la hora 11.30 de la jornada de ayer domingo 18, personal de la Patrulla Rural División San Justo Arroyito, con la colaboración del personal de la Comisaría de Arroyito y personal de investigaciones, mediante una orden judicial, llevaron a cabo un allanamiento en un campo a 20 kilómetros al sureste zona rural de El Tío. En la oportunidad, en el lugar denominado La Cortadera, donde se desarrollaba un evento de carrera de perros galgos con la concurrencia de aproximadamente 400 personas. Los uniformados procedieron al secuestro de 52 perros de raza galgo, una gatera, elementos para realizar apuestas, pizarra de remate, dinero en efectivo, ticket de entradas, vales de buffet y programas de carreras. Consultada la Fiscalía a cargo, se impartió la directiva que se procede a la detención de los propietarios del campo. Se trata de un hombre mayor de edad y su hijo, también mayor de edad, quienes fueron trasladados a la subcomisaría de El Tío, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente. ¡Gracias!